Se trata de un retablo con una tipología difícil de encontrar en nuestra región. Tan solo existen dos construcciones parecidas a él. Se trata de los agrarios del Convento de las Claras de Murcia y de la Iglesia de San Esteban, también en la capital. Es un retablo mural que distribuye en la parte inferior la escultura y en la parte superior la pintura. El camarín, como veis, es una forma cóncava con una cúpula interior que alberga en su interior el camarín con las puertas correderas. O sea, que es una forma única en Murcia. Un retablo que empezó a construirse en el Templo de Santo Domingo de Cartagena en el siglo XVII a petición y costeado por la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Cartagena, Los Marrajos. Se empezó su construcción en el siglo XVII, pero no fue sino hasta 80 años después, en 1730, casi un siglo después, porque data la construcción de 1642. En 1730, por fin, abordan la obra del acabado. Ahora se ha iniciado la segunda fase de la restauración con la recuperación y limpieza de piezas perdidas. El equipo que está trabajando en el retablo está tallando en madera, una a una, las piezas que faltaban. La limpieza es muy técnica, porque hay oros de más de una época, hay zonas muy desgastadas, entonces hay que ir muy despacito. Luego la reposición, la talla también es compleja, tienes que ir tallando pieza a pieza y hacer que funcione en su correspondiente roleo, arco, moldura, lo que sea. Y luego el dorado final, que lo terminaremos al oro fino. Un pan de oro de 24 kilates para que esta joya que guarda la Iglesia Cartagenera de Santo Domingo vuelva a lucir como en el momento de su creación.